Downtown Abbey se estrenó directamente en el Reino Unido en el 2010. En aquel momento, nadie podía esperar el éxito que tendría. En sus inicios, los fans querían que Downtown durara para siempre, pero esta es la razón de su cancelación tras seis temporadas. Downtown Abbey es una serie construida en torno a un elenco de personajes. Aún así, ciertos miembros de Downtown se llevan todo el protagonismo. Mary Crowley, Mr. Bates, Branson y la Condesa Viuda. La matriarca Crowley era realmente el corazón de Downtown. Sin Maggie Smith como la Condesa Viuda para repartir sabiduría y chismes, la serie no sería lo mismo. En una entrevista con The Sunday Times, la estrella de Downtown anunció que dejaría la serie tras su sexta temporada, antes de que PBS anunciara que también sería la temporada final de la serie. Smith se quejó de que su papel en Downtown arruinó cualquier atisbo de privacidad que tuviera, señalando que ya no podía salir de su casa sin ser reconocida. Lo triste es que pasé toda mi vida sin nada de eso. Podía recorrer galerías y cosas por mi cuenta, y ahora no puedo hacerlo. Mientras Smith anunciaba que dejaría la serie tras la sexta temporada, cuando la quinta llegaba a su fin, el creador de la serie, Julian Phillips decía a los medios que no sabía si Downtown Abbey se cancelaría o no, según Vanity Fair. A lo largo de la serie, la abadía se enfrentó a todo tipo de problemas. Lord Graham malgastó todo el dinero de la finca en una falsa inversión ferroviaria, no se modernizó, y en varias ocasiones se planteó cerrar Downtown y trasladar a su familia. En 1926, cuando transcurre la última temporada de Downtown, la huelga general del Reino Unido llevó a la clase obrera a defenderse del sistema aristocrático explotador. Esto unido al hecho de que la Primera Guerra Mundial abrió más oportunidades para las mujeres. Llevó a fincas como Downtown Abbey a perder su mano de obra. Adrian Tinniswood, autor de The Long Weekend, Life in the English Country House Between the Wars, explicó a Time, Estas casas se diseñaron para ser atendidas por un ejército de mano de obra barata, y desde luego en 1930 ya era un problema conseguir personal doméstico para una casa. Y por si mantener al personal no fuera ya difícil para los Crowley, las fincas como Downtown Abbey eran cada vez más caras de gestionar por el aumento de los impuestos. El rodaje de esto daría lugar a temporadas muy diferentes si Downtown Abbey no era cancelada. En las cinco primeras temporadas, los fans de Downtown Abbey vieron cómo los personajes navegaban sus vidas personales mientras intentaban salvar su patrimonio. Pero después de tantos años, la audiencia no puede aguantar más a Mary jugando con pretendientes, o a Edith enfrentándose a contratiempo tras contratiempo, o a Downtown al borde del desastre. Al final de la quinta temporada, muchos de los problemas de los personajes estaban a punto de resolverse. Edith escapó a Londres para vivir por fin con su hija, Mary se despidió de los dos pretendientes que nunca tuvieron una oportunidad, y Ana y Mr. Bates se reunieron por fin. Todo lo que ocurrió en la sexta temporada fue simplemente la guinda del pastel. Podría decirse que la serie pudo terminar tras la quinta temporada. Los seguidores de Downtown Abbey se acostumbraron a las caóticas tramas de la serie. Pero una serie no puede durar tanto tiempo sin cansar a la audiencia, con lo que son esencialmente los mismos argumentos con una nueva capa de pintura. En una carta a los fans estadounidenses de Downtown Abbey publicada por PBS, el creador de la serie, Julian Fellows, lo admitía, La serie se acaba y esa decisión no tendrá marcha atrás. Queríamos irnos mientras aún se nos echara de menos y no esperara que todos se cansen de nosotros. En las tres primeras temporadas, los fans vieron como Mary y Matthew Crowley pasaban de odiarse a enamorarse, casarse y tener un hijo. Pero el final feliz de Matthew y Mary duró poco. Según Town and Country, el actor Dan Stevens, que interpretaba a Matthew, decidió no renovar su contrato tras las tres primeras temporadas. Ese mismo año, Downtown Abbey también perdió a Jessica Brown Finley, que interpretaba a Sybil Crowley. Según Fellows, Finley fue sincera desde el principio sobre su intención de quedarse solo tres temporadas. Tras la marcha de Stevens y Finley, Downtown recuperó su equilibrio. Pero cuando terminó la quinta temporada, otros dos personajes se despidieron. El productor ejecutivo de Downtown, Garen Neem, dijo a Deadline que las salidas de Alan Leach y Lily James, que interpretaban a Tom Branson y Rose McClare, respectivamente, dejaban la puerta abierta a un posible regreso. Aún así, perder a cuatro personajes principales en cinco temporadas es mucho, así que no es extraño que los showrunners supieran que era el momento adecuado para cancelar la serie. Downtown Abbey, la película se hizo esperar. En una carta de despedida a los fans tras el final de la serie en el 2015, el creador Julian Fellows reveló, Puede que haya una película, espero que la haya, y puede que haya una obra de teatro o un musical, oí hablar de todos ellos. Y tenía razón. Unos dos años luego del final de la serie, la película de Downtown Abbey empezaría a producirse. En aquel momento, Michael Edelstein, presidente de NBC Universal International Studios, dijo que la película llevaba algún tiempo en preparación. Así que, aunque la serie terminara tras seis temporadas, está claro que nunca fue realmente lo último que los fans verían de Downtown. En una serie que se centra en los personajes y el entorno, tanto o más que en la trama, siempre puede haber historias. En el 2012, Downtown Abbey se despidió de sus estrellas, Dan Stevens y Jessica Brown Finley, que interpretaban a Matthew y Sybil Crowley. Por si esas pérdidas no fueran suficientes, el creador de la serie, Julian Fellows, insinuó que un nuevo proyecto podría apartarle de Downtown Abbey en una entrevista con The New York Times, realizada justo un año después. Fellows dijo que, aunque esperaba no tener que empezar a trabajar en la serie de la NBC, The Gilded Age, hasta que Downtown estuviera terminada, no era realista para él hacer ambas series al mismo tiempo. Fellows explicó, Espero que cuando se superen todos los obstáculos, el calendario me permita concentrarme en la nueva serie. Y si Downtown continúa, por supuesto, no es decisión mía, será con otros guionistas. Aunque ceder las riendas de Downtown a otros guionistas era una posibilidad muy real a la que se enfrentaba a Fellows, explicó a The New York Times que, Prefería hacerlo todo bajo sus condiciones. Por suerte, para los fans de Downtown, el proyecto de Fellows no cobró fuerza hasta mucho después de que Downtown Abbey terminara. En sus inicios, Downtown Abbey se centraba en los intrincados detalles de la vida cotidiana en Downtown, como el misterio de una botella de vino desaparecida o los frecuentes episodios de tensión entre hermanas. Pero en la segunda temporada, todas las minucias empezaron a dejarse a un lado en favor de tramas que parecían fuera de lugar. Según The Atlantic, la serie pareció perder su equilibrio una vez que los personajes principales se establecieron en sus respectivas relaciones, ya que fue entonces cuando se introdujeron algunas de las tramas más enrevesadas. A lo largo de la serie, los personajes se vieron forzados a situaciones cada vez menos realistas. El Sr. Bates y su esposa, la Dulce Anna, son acusados de asesinato, y Matthew Crowley se recupera milagrosamente de una parálisis de cintura para abajo. Más tarde, Edith tiene un hijo con un hombre que desaparece mientras intenta divorciarse de su mujer. A pesar de todo, los fans siguieron sintonizando temporada tras temporada. En una entrevista con The New York Times, el creador de la serie, Julian Fellows, dijo, Mi creencia es que estas cosas tienen una vida, y uno de los trucos es reconocer cuándo es el momento de llegar a su fin. Tras seis temporadas, llegó la hora de Downtown Abbey. Según la página de Downtown Abbey en Rotten Tomatoes, la serie fue bien recibida en general en toda su emisión, pero tras un asombroso 100% de aprobación en la segunda temporada, la serie perdió el rumbo. En la tercera temporada, la crítica coincidió en que las tramas se volvieron insatisfactorias. La cuarta temporada de Downtown Abbey obtuvo un 73%, lo que demostró que la opinión de la crítica empeoraba. Pero la cuarta temporada resultó ser el punto más bajo de Downtown, ya que la quinta y la sexta recibieron un 82% y un 91% de rating, respectivamente, lo que demuestra que, en todo caso, la serie terminó definitivamente en lo alto. Downtown Abbey Downtown Abbey está cimentada en un lugar y en una época muy concretos, una casa aristocrática inglesa a principios del siglo XX. El escenario por sí solo presenta un problema que se enfrentan de forma única a los dramas históricos, una carrera contra la progresión de la historia. El modo de vida de los Crowley estaba en vías de extinción en la línea temporal real de los acontecimientos históricos. La serie duró 12 años desde 1912 hasta 1924. Si la serie continuaba más allá de las seis temporadas, los Crowley llegarían hasta bien entrada a la década de 1930, momento en el que habría sido difícil de creer que Downtown, como finca, sobreviviera. Dadas las dificultades a las que ya se enfrentaba la propiedad ficticia combinadas con la Gran Depresión que duró de 1929 a 1933, es poco probable que Downtown saliera indemne. De hecho, Time informó de que muchos lugares como Downtown fueron demolidos, ya que la dotación de personal y el mantenimiento se hicieron, en el mejor de los casos, difíciles y en el peor, imposibles. Los dramas históricos como Downtown Abbey no están hechos para durar 10 o más temporadas como las series de ambientación moderna. Inevitablemente, el tiempo pasa. Aunque Downtown Abbey fue una serie muy apreciada, no estuvo exenta de críticas, algunas de las cuales señalaban que la serie presentaba una versión idealizada de una época de la historia en que la división entre la aristocracia y la clase trabajadora parecía absoluta. Un crítico escribió en The Guardian que Downtown Abbey presentaba el mundo de la aristocracia y las servidumbre inglesas de principios del siglo XX como amigable e incluso agradable, e ignoraba por completo las duras verdades de la época. Según un experto con el que habló la crítica, los criados que trabajaban en Downtown Abbey estarían, en la vida real, cubiertos de sudor y mugre de trabajar todo el día, y nunca tendrían tiempo de llevar a cabo las subtramas que se les plantean en la serie. En cuanto a los Crowley, su amabilidad, comprensión y generosidad hacia las personas que trabajaban para ellos distaban mucho de lo que aparentemente eran esas relaciones en la realidad. Luego de seis temporadas, la historia de Downtown Abbey estaba simplemente acabada. Cuando los espectadores se despidieron de la serie, todos los personajes parecían haber terminado su viaje. Según Time, Edith por fin encontró el amor. Mary encontró a su media naranja en Henry Talbot, Carson y la señora Hughes se casaron y la finca de Downtown se modernizó cómodamente. Con todo eso resuelto, ¿qué más podría haber hecho la serie? Según su creador Julian Fellows, no mucho más. Le dijo a Deadline, Lo que ocurre al final con cualquier serie dramática es que hay un número limitado de cosas que les ocurren a los seres humanos. Y creo que, si te quedas demasiado tiempo, las repites. Básicamente, ¿estamos felizmente casados? ¿Nos gusta nuestro trabajo? ¿Les va bien a los niños? ¿Están bien nuestros padres? Esto es toda nuestra vida. Cuando exploraste todo eso para todos los personajes, entonces creo que es el momento de decir adiós. Y así, con todos en Downtown asentados, Fellows decidió que era el momento de decir adiós. Según The Guardian, ese adiós llegó a un final feliz para casi todos los personajes principales.